Y que le exigiría es algo que de repente no lo pueden hacer. Nosotros quisiéramos que sea un torneo profesional, pero no depende de la liga, depende de los equipos, depende de patrocinios, que las chiquillas de repente vivan de eso. Hay una gran diferencia con los rivales, con las potencias mundiales, porque son jugadoras que viven de eso. Yo le decía recién a Fela, hablando de este micrófono, de que qué diferencia terminó Estados Unidos y estaban sus esposos, sus hijos, las hijas de las jugadoras. Y nosotros lo que tenemos es un futuro. Yo creo que Costa Rica está trabajando como debe trabajar. Pero nosotros necesitamos, no podemos exigirle a la liga y a los equipos lo que no podemos tener porque somos un país en desarrollo, pero podemos nosotros pretender tener más tiempo de preparación, pretender tener mejores colegios. Lo que pasa es que uno puede irnos a la competencia como vimos nosotros ahora, juntándose una semana antes, que Gilles L. Cruz te llegue 24 horas antes, que Raquel Rodríguez te llegue 48 horas antes. No es fácil adaptarlas. Y sin embargo Costa Rica, a excepción del partido de ayer, que ya llegábamos con la poca fuerza que teníamos y con un rival, y sin embargo se jugó fútbol. Y guardando las diferencias estratégicamente, nos ganan por el juego aéreo. Y yo creo que ellos detectaron que...